El doctor Hugo Sigman también estuvo presente en este aniversario, el número 40 de las tranqueras de la valle. Realmente un acontecimiento para el Jereford y para la ganadería. Sí, Marta y Horacio son dos personas extraordinarias en la ganadería. Dedican mucho tiempo, mucha pasión, saben mucho, eligen buenos asesores. Y es gente, digamos, vos viste tantos grandes campeones que tienen en Palermo, en la Nacional, en Otonio, en todos lados, digamos. Así que la verdad que para mí tengo un reconocimiento y una admiración por ellos muy grande. Te nutriste, por supuesto llevaste a tu cabaña genética de las tranqueras. Sí, tenemos una ternera en sociedad muy, muy buena que ahora empezó a dar embriones y tenemos dos preñeses. Y hemos tenido varias colaboraciones con ellos. Además somos vecinos, porque somos los dos de General Belgrano. Ellos con muchísima más historia que tradición que nosotros. Y siempre es un gran placer estar con Marta y Horacio. Porque como te decía antes, son buenas personas, son gente seria. Vos viste la atención que tuvieron de homenajear a los viejos clientes hoy al inicio, al final del almuerzo y antes de empezar el remate. Son gente muy valiosa. Vos viste que te repito un montón de adjetivos respecto de ellos, porque de verdad se lo merecen. Porque tienen todas las virtudes, todas las cualidades que se resumen en conocimiento, en experiencia, en historia. Y sobre todo una gran calidad humana. Recurro al empresario, al innovador, al emprendedor permanente, a Hugo Sigman. ¿Qué me decís de esta nueva etapa de la ganadería? ¿Qué me decís de este nuevo tiempo que vive el país en la producción? Bueno, llegó un momento muy bueno para la ganadería. Era hora que llegara. A mí me conmueve mucho, además de nosotros que somos productores, o todos los que están en muchos de ellos, medianos y grandes. Esos productores pequeños, trabajadores, que durante mucho tiempo sufrieron mucho y que en este momento están pudiendo disfrutar de un presente mejor. Porque para esa gente es un gran presente. Y para la ganadería en general, un muy buen momento. Los precios que se están viendo, tanto en novillos, en terneros, en terneras. Empezó la exportación, mejoró la exportación, la demanda interna se mantiene. Así que yo creo que vamos a vivir un momento, estamos viviendo un momento mucho mejor y creo que va a haber bastante estabilidad en ese momento. Hay una situación que sabés vos que recorres el país más que nadie, de que hay muchas zonas inundadas en la Argentina, gente que está padeciendo y sufriendo. Pero el tiempo que está bastante bueno, el pronóstico para estos días es bastante bueno. Yo recorrí hoy, vengo recorriendo hace tres días desde Córdoba para acá. Y si bien se mantiene mucha, mucha agua, se empezó a secar un poco. Así que todos añoramos esos momentos donde no había tanta agua y esperamos que esto se vaya resolviendo de un modo definitivo. Un buen augurio y también para los murmullos, que ya tiene su venta, y la proyección en la actividad empresaria de Hugo Sigman y sus colaboradores. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, que vos siempre sos muy amable y muy gentil con nosotros. Y bueno, toda la actividad agropecuaria para nosotros, los murmullos, los garruchos, es algo que cada día nos entusiasma más, que continuamos invirtiendo, que creemos en esto, nuestro país tiene condiciones para ello. Hay muy buenos técnicos. Yo a veces le digo a la gente del laboratorio cuando me encuentro con ellos que a veces encuentro más tecnología en esta actividad que en el propio laboratorio. Un poco en broma, pero un poco en serio también. Porque se ve mucha inversión en tecnología, mucho conocimiento, muchos veterinarios, ingenieros agrónomos, genetistas. La verdad que es fantástico. Una tarea que se desarrolla en todo el país. El doctor Hugo Sigman, también con presencia en el mundo, a través de Biogenesis Vagó, ya lo hemos dicho, en estos espacios, han alcanzado China, una planta que es modelo, que está rankeada como de las mejores del mundo. Y también en la industria farmacéutica, la industria veterinaria y en la industria cinematográfica. Insisto, el doctor Hugo Sigman, también presente aquí, celebrando los 40 años de las tranqueras. Biogenesis Vagó Biogenesis Vagó Biogenesis Cl washing ly